Deja la huevada, quieres terminar hecho mierda, así. Hola que tal, como están? Bienvenidos a mi canal Perú. Milagros Leiva está indignada tras el ampaya Pantera Segarra. Que pena que te metas esas cosas. Acompáñame en este video y entérate de todos los detalles. David Pantera Segarra está en medio de la polémica luego de ser ampayado por el programa Magali Tevela Firme. Donde se le ve consumiendo una sustancia adictiva. En el noticiero que conduce Milagros Leiva en ATV se volvieron a emitir las imágenes del ampay a Segarra. Pero antes de presentar la nota, la periodista se manifestó respecto al tema. Miren, el boxeador es boxeador, o sea, sí, es deportista, ¿no? La Pantera Segarra. Bueno, ha sido captado por las cámaras del programa de Magali Medina consumiendo... ¿Qué tal? Se está... En una fiesta electrónica. La figura de ATV lamentó que el boxeador haya consumido ese tipo de estupefacientes siendo un deportista. Bueno, qué pena, Pantera, no te conozco, pero qué pena que te metas esas cosas al cuerpo. Porque al final eso te hace daño a ti. ¿Para qué ese otro...? No entiendo. En fin, ahí está el hombre que era muy deportista, absolutamente consumiendo droga. Qué pena, Pantera, no te conozco, pero qué pena que te metas esas cosas al cuerpo. Porque al final eso te hace daño a ti. En fin, ¿qué quieren que les diga? La... hace daño, señores. Luego que el programa Magali TV la firme mostrara unas imágenes donde aparece el boxeador consumiendo droga en una fiesta electrónica, el deportista pidió disculpas y señaló que sí consumió el estupefaciente. En comunicación con el programa de Medina, Pantera hizo mea culpa e indicó que solo fue una vez que probó esta... La probé por curiosear, pero ¿qué puedo hacer? Ya están saliendo las imágenes, tampoco me voy a exponer. Respondió. El boxeador señaló que las imágenes corresponden a una fiesta de hace 7 u 8 meses, tiempo en el que no se encontraba en competencia. ¿Qué pasa, hermano? ¿Ya ves? Lo único que yo consumo, compadre, que es rosado. Es mi tallarín rosado, con guancaina, ¿ya? Y su aguayú, para que... para que baje, ¿ya? Le puso, mi hermano. ¿Esto no tiene químicos, no tiene nada? No, compadre, esto es comida natural, sin perseverantes, nada de cochinadita. Yo, antes de hacer ese tipo de estupideces, pues primero pienso en mí. Y ya saben, muchachos, nada de seguir malos ejemplos. ¿Y tú qué piensas sobre este Ampay? Déjame saber tu opinión en la casilla de comentarios. Gracias por ver este video. No olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.